El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Pues, levántese y deje de poner peros. Es el título de mi mensaje. Me están viendo así, ¿quieren que me levante o qué? Es hora de dejar de poner excusas. Bueno, yo amo hacer eso, pero... Sé que no debería hacer eso, pero... Yo me involucraría, pero... Es que tengo muchos hijos. Y saben, yo comencé el ministerio Joyce Mayer cuando tenía tres adolescentes y a todo lugar llevaba un bebé. Así que no me digan que no pueden hacer nada para Dios si tienen hijos. Amén. Yo no salí en televisión hasta los 52 años. Por favor, no me digan que son muy mayores. Es demasiado tarde para que empiece a hacer algo ahora. He esperado demasiado. No, no me importa si tiene 102 años. Puede aún hacer algo para Dios con los días que le queden. Amén. Y también esto se trata de levantarse de su trasero y ponerse a hacer algo para Dios. La Biblia dice, en Mateo 9, 37, entonces Él dijo a sus discípulos, la cosecha es realmente abundante. ¿Cuántos creen que es verdad hoy día que hay muchas personas allá afuera? Hay mucha gente con problemas, mucha gente buscando y están probando todo tipo de cosas y cada día que pasa se dan cuenta de que no funciona. Y yo estoy orando para que las personas se desesperen tanto como para aclamar a Dios. Yo creo que la cosecha es abundante, pero la siguiente línea dice, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor de la cosecha para que la fuerza saque, yo amo eso, que la fuerza saque y empuje obreros a la cosecha. A veces tenemos que ser forzados, no es así, permanecemos en patrones o como dijimos en otro programa, en nuestras tiendas. Nos quedamos ahí y hay que ser empujados a involucrarnos en algo. Y mire, todos tenemos la tendencia a decir, bueno, es que yo no me quiero involucrar. Es que yo preferiría no involucrarme. Cuando uno se involucra, la gente se aprovecha. Pues, ¿dónde estaríamos si Jesús hubiera dicho, miren, no quiero involucrarme? Yo preferiría no involucrarme. Me impresionaron las Escrituras que todos conocemos bien. Y miren, a veces uno puede leer las cosas una y otra vez y no recibir el impacto. Y es que de repente le llega. Y en el recuento de Mateo, de Jesús en el jardín de Getsemaní, queda claro que en tres ocasiones separadas, no una ni dos, sino tres ocasiones, él le dijo a su padre, Padre, si es posible, toma esta copa de mí. Sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Así que, ¿qué estaba diciendo realmente? Que no quiero hacer esto. Vea, yo no sé si lo pensamos, pero Jesús no quería ir a la cruz. Él no quería pasar por todo ese sufrimiento. No era algo que él podía decir, qué bueno, me crucifican y me convertiré en pecado por los demás. Llevaré el castigo que ellos merecen. Él no quería hacerlo. Pero él dijo, sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Así que me gusta decirlo así. Él quería hacer lo que Dios quería que él hiciera. Más de lo que él quería hacer, lo que él quería hacer. Oigan, eso merece más que un aplausito desde la parte de atrás. Y realmente, yo creo que es lo principal de lo que hablo en este programa. Aún en cuanto a amar a personas que son difíciles de amar, o personas que maltratan a uno, nadie quiere realmente hacer eso. ¿Quién quiere hacer eso? No queremos el impulso natural es sacarlos de nuestra vida, no hablarles. No darles la oportunidad de lastimarnos. Pero, así como Dave se quedó conmigo y me ayudó, muchas personas, para muchos, ustedes es el único Jesús que verán. Y no solo tenemos que hablar de la religión, hay que vivirla enfrente de las personas. Hay un precio que pagar por eso. Y no es siempre algo que va a ser cómodo. Christine, cuando estaba predicando, dijo que el doctor que le habló de la rehabilitación de sus rodillas, le dijo, cualquiera podría recuperarse de una lesión así, pero la mayoría no lo hace. Oigan bien, porque no quieren pasar por el dolor de la recuperación. Vaya, esa es una declaración. Vamos a aplicarla espiritualmente. Mire, casi todos probablemente hemos sido heridos en algún momento en el pasado, ya sea por padres, o hermanos, o amigos, o maestros, o... porque nos casamos con la persona equivocada. O alguien, alguien nos hirió. El diablo se asegura de darnos un golpe a todos. Y hay mucha gente que se queda enferma toda la vida. Simplemente nunca se recuperan porque no quieren pasar por el dolor de la recuperación. Y yo puedo decirlo, no es fácil superar lo que yo pasé. Yo tuve dificultades para aprender a ser sumisa a un hombre. ¡Uh! Cuando uno ha sido abusado por un hombre. Mire, honestamente, yo no respetaba a los hombres en general, solo porque había sido más de un hombre el que me había abusado. Eran tres o cuatro. Y eso fue algo difícil de hacer. Y recuerdo que Dave me preguntó una vez, ¿por qué actúas como si fuera tu enemigo? Es una declaración interesante. Y supongo que de cierto modo sentía que lo era, aunque no me daba cuenta que así me sentía. Yo no tenía una buena opinión de los hombres. Y miren, Dios me ha cambiado tanto que es increíble lo que Él ha hecho en mí. Y quiero decirles algo. Me dolió. Y fue difícil. Y yo quería rendirme y renunciar un millón de veces, pero les cuento lo que es más duro. Quedarse en la esclavitud es mucho más duro que lo que uno pasa para ser libre. Yo siempre digo que el dolor de la recuperación al menos lo lleva a algún lugar. Amén. Pero el dolor de permanecer en la esclavitud es cuando uno no se mueve. Es quedarse en el mismo lugar todo el tiempo, día tras día, tras día, tras día, tras día. Y sin importar lo que le haya pasado, úsalo para otras personas. Para ayudar a otros a recuperarse de las cosas por las que han pasado. Y alguien me habló en el almuerzo hoy. Y tuvimos muy, muy similares las experiencias, no solo con los padres, sino madres, hermanos. Y todo ese sentido falso de responsabilidad. Y esta señora me dijo, me has ayudado tanto con cosas que dijiste hoy. Porque realmente he pasado por un tiempo duro. Últimamente con resentimiento hacia mi madre. Sintiendo la necesidad de cuidar a mis padres sin querer hacerlo. Y ella dijo que cuando usted dijo que fue al hogar de ancianos cada dos semanas por años, pero que nunca ni una vez quería ir. Ella dijo, eso me liberó. Y yo no sé de dónde sacamos la idea de que tenemos que querer hacer lo correcto para hacerlo. De algún modo tenemos la idea de que si algo no se siente bien, entonces no puede ser de Dios. Y eso no es cierto. Recuerdo haberle preguntado a Dios hace muchos, muchos años atrás, ¿por qué duele tanto vivir bien? Y Dios me mostró que yo había pasado por muchas diferentes puertas de dolor para llegar a esa profunda esclavitud en que estaba. Y saben, fue así. Mi padre abusó de mí y lo superé. Pero estaba herida. Mi madre me abandonó, pero pude superarlo. Pero estaba herida. Un jefe mío trató de tocarme con sus manos. Y eso me decepcionó. Otra puerta de dolor. Mi hermano se suicidó. Y eso fue otro tipo de dolor. Y luego me casé con la persona equivocada por desesperación y me engañó. Y fue otro tipo de dolor. Así que me estaba escondiendo tras todo lo que me pasó. Y tenía una personalidad falsa. Y todo ese dolor por dentro. Y yo no entendía que tenía que confrontar cada una de esas cosas y volver a pasar por esa puerta, pero caminando hacia la libertad. Mira, es que la única forma de sanarse es confrontando las cosas que le enfermaron. No puede huir de ellas, ni esconderse, ni decir mentiras, ni desear que desaparezcan, ni hablar de ellas. No ayuda a eso. Confronte y diga, fui cautivo, pero no para siempre. Mi Dios es más grande que tú. Amén. Todas las cosas son posibles con Dios. Y no es una buena escritura simplemente, realmente, realmente, realmente es cierto. Padre, si es posible, toma esta copa, quítala de mí, pero hágase tu voluntad. Y no la mía. Y saben, estamos viviendo en tiempos muy desesperantes. Y yo, como Christine, no sé cuándo Jesús vaya a regresar. Esa es mi teología. Sé que viene, pero no sé cuándo. Y yo no sé si será post-tribulación o pre-tribulación o en medio, o lo que sea. Yo sé que, donde sea que sea la tribulación, yo me voy a ir con Él. Yo preferiría no pasar por nada, como ustedes también. Pero, aun si tuviera que pasar por todas las pruebas, totalmente estoy convencida de que somos más que vencedores. Y lo que significa, lo que realmente significa es que tenemos la victoria antes de que la batalla comience. Así que ya tienen la victoria sobre esta batalla que están peleando. Caminen en ella. ¿Oyeron lo que dije? Tienen ya la victoria. Ya está registrada en la historia. Lo único que tienen que hacer es tomar la mano de Jesús y caminar con Él. Un día a la vez, un día a la vez, usted es invencible. Ya está registrado en el libro. Oigan, ya ganaron. Solo falta el grito de victoria y pueden empezar a gritar temprano si quieren. Amén. Yo los veo a todos y veo tantas posibilidades. Veo tantas mujeres hermosas que Dios quiere usar donde están en esa pequeña parte del mundo. Y me entristece que a veces se sientan a pensar y mirar al grupo de nosotros que estamos en la plataforma. Y piensan que es todo lo que hay. Miren. Ustedes alcanzarán personas que no podemos alcanzar. Porque honestamente, la mayoría de la gente que necesita ayuda no va a venir a un lugar como este a recibir ayuda. Y no van a ver un programa cristiano. Pero quizás sean su vecino, o puede encontrárselos en la playa, o cuando caminan con su perro, o quizás trabajan con usted. Y saben qué, como iglesia, decimos que queremos avivamiento, pero realmente estamos listos para el avivamiento. Porque saben qué, las personas que vendrán no van a verse como nosotros, ni oler como nosotros, no van a actuar como nosotros, ni vestirse como nosotros, ni hablar como nosotros. Y probablemente no le van a gustar. ¿Verdad? Yo recuerdo una historia de Christine, que fuimos de compras un día, y lo he contado varias veces, quizás ya lo oyeron, pero... Es que explica cómo somos cuando somos religiosos. Entramos a una tienda y... La muchacha se dio cuenta que no éramos de ahí. ¿Qué hacen aquí? Preguntó. Estamos en una conferencia. Y rápido dijo, yo también soy espiritual. Bueno, yo supe que eso era un problema. Ya saben lo que yo soy espiritual significa. Usualmente significa, yo creo en todas las religiones, y todos pueden hacer lo que quieran, y todo está bien, y todos nos vamos al cielo. Y después de hablar, ella por un ratito empezó a maldecir. Usando unas palabrotas, malas palabras, y de repente dijo, oh, supongo que no debería maldecir enfrente de usted, pero dijo, ¿saben qué? Yo creo que Dios maldice también. Bueno, ahí me puse la actitud religiosa bien puesta. Yo voy a proteger la reputación de Dios. Y yo me incliné en el mostrador y le dije, Dios, no echa maldiciones. Y Christine se metió justo a mi lado y dijo, pero él realmente ama mucho a las personas que lo hacen. Y fue tan perfecto porque en su corazón es evangelista. Y en mi corazón soy maestra de la Biblia. Ella quiere alcanzar a la gente, y yo quiero que crezcan. Y mire, aquí ni siquiera atrapamos a este pez, pero ya yo lo estaba limpiando. Y hay que tener sabiduría cuando está pescando para Jesús. Porque a veces uno está listo para decirle algo a alguien y no están listos para oírlo aún. Y por eso uno tiene que ser guiado por el espíritu. Y yo recuerdo una mujer que vino para mí a ser aconsejada. Acababa de ser salva. Y ella vivía con su novio y me estaba hablando de eso como si fuera algo normal, ¿verdad? Y yo no podía esperarme a que se callara para decirle que ella tenía que salir de esa relación. Y el Señor me dijo que cerrara mi boca. No le digas que no puede estar en esa relación. Pero Dios mío está mal. Ella aún no está lista para eso. Ella no estaba lista para oírlo aún. Ella necesitaba estar un poquito más arraigada en Jesús primero. Aprender a amarle un poquito más antes de poder darle el ultimátum al hombre y decir, o haces un compromiso o te vas. Uno de los dos. Amén. Pero yo estaba lista para limpiarla ahora. Y es que yo no sé si saben cuán importante usted es para el reino de Dios. Todos conocemos el Padre nuestro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra, así como en el cielo. Es que oramos por cosas por las que Jesús no oró en Getsemaní. Me importa más tu reino de cómo me siento o lo que yo quiero. Por eso quiero hablar con ustedes un poquito hoy acerca de no ser egoístas. Y me hablo a mí misma. No ser egoístas y egocéntricos y pensar que toda la relación con Dios se trata de orar y conseguir lo que uno quiere. Ay, qué silencio. Bueno, está bien, pues. Pónganse a pensarlo. ¿Verdad? Pablo oró por los creyentes para que ellos se convirtieran en cuerpos totalmente llenos de Dios. Cuerpos totalmente llenos de Dios. Bueno, eso significa que si voy a estar totalmente lleno de Dios, lo mío tiene que salir. Porque es que estamos llenos de nosotros mismos, honestamente, ¿no? ¿Cuántos quieren lo que quieren? Nosotros vamos a ir a comer después de esta reunión y ya elegí el lugar porque quiero comer lo que yo quiero. Parece que tengo que oír mi sermón. Yo no le pregunté a nadie más dónde quieren ir porque tenía miedo de que eligieran un lugar malo. Pero vean, a veces yo me harto tanto de mí misma. No le pasa que se cansa de sí mismo y uno dice, yo, 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 yo. Y la Biblia dice, a no ser que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, muera, permanece solo. Pero si muere, el grano dará mucho fruto. Y vean, yo estoy dando mucho fruto ahora mismo, pero seré honesta, ya no queda mucho de mí. Le ha tomado a Dios 45 años, pero Él me ha liberado de todo lo que hay en mí. Y no lo digo con, porque Dios es malo y que me esté golpeando, pero cuando uno le dice a Dios, yo quiero todo de ti y nada de mí. Yo hice esa oración, yo quiero ser un cuerpo, un cuerpo totalmente lleno de ti. Oh, qué oración tan peligrosa de hacer. A veces amamos sonar espirituales, ¿ah? Yo me rindo a Él. Suena también en la adoración. Yo me rindo a Él. Y luego Dios le pide 10 dólares adicionales y de repente, la carne se resiste y tiene planes para esos 10 dólares. Hay que superar ese querido y pequeño yo. Y decir, Dios, yo quiero ser un obrero en tu reino. Y quizás diga, bueno, ¿qué tengo que ofrecer? Pues, vamos a hablar de eso. Mire, la única razón por la que les digo esto es porque es bueno para usted. ¿Ustedes sabían que Dios va a lograr lo que Él quiere lograr con o sin mí o ustedes? Porque si yo no hago lo que Él quiere que haga y si ustedes no hacen lo que Él quiere, Él hallará a alguien. Así que, cuando Dios nos ofrece algo que hacer en el reino, es un privilegio, no es una obligación. Su salvación no se basa en sus obras. Pero yo creo que nuestra felicidad, sí. Yo no creo que uno puede ser egoísta y feliz. Yo creo que la única forma en que puede realmente ser feliz es olvidándose de sí. Y cuando uno comienza a servir y ayudar a otros. De veras, hay trabajos disponibles en el reino. Y yo quiero saber si hay alguien aquí hoy que quiera presentar una solicitud. Aceptamos solicitudes y probablemente cada una sea aprobada. Quizás diga, yo no sé si realmente leyeron mi solicitud, no me van a querer. Sí, hay lugar para usted aquí. Dios tiene un lugar para usted. Y sí, empezamos pequeñito. Nunca desprecien el día de los pequeños comienzos. Es donde recibe el entrenamiento en pequeños momentos. Yo recibí mucho de mi entrenamiento siendo fiel, fiel. Por cinco años. Enseñando a 25 personas en el piso de mi sala. Cada martes en la noche. Y luego por cinco años más. No cinco días, no cinco minutos, no cinco semanas. Cinco años más trabajé para otra persona. Y fui fiel en su ministerio. Y ojo, yo quería tanto. Hacer lo mío propio. Yo no soy el tipo de persona que ama que le digan qué hacer. Yo prefiero ser quien mande. Y todos creemos que estamos listos, pero tenemos tanto que aprender. Y por eso no debemos apresurar a Dios. Su tiempo realmente es perfecto. Y en vez de decir, Dios, apúrate, hay que decir, Dios, tómate tu tiempo. Porque si yo no puedo hacer esto bien, no quiero hacerlo. Amén. Yo no sé, pero siento, siento ternura. Siento que Dios realmente está tratando de decir algo aquí hoy. ¿Saben cuántos cristianos inmaduros bebés hay? Algunos que han estado en la iglesia 20, 25, 30 años. ¿Puedo decirles un gran secreto? Miren, yo no quiero enojar a nadie, así que si es pastor, no lo tome a la mala. Pero usted, uno no aprende tanto sentado en la iglesia, ¿verdad? Sí, uno aprende, pero realmente aprende cuando empieza a ponerlo en práctica. Es como cuando alguien se gradúa de la universidad y creen que lo saben todo. Yo prefiero tener a alguien con experiencia que con un título. Cuando me escuchan a mí, no reciben título, sino mi vida. Reciben lo que he vivido. He pasado por esto. Hice lo correcto y fiel. Y fue difícil. Les hablaba acerca de los puercoespines, que cada uno tiene 30,000 púas y son muy afiladas. Y leí una historia que contaba que en el invierno, cuando hace mucho, mucho frío, la única forma en que pueden sobrevivir es si ellos se juntan en un grupo. Y requiere tomar una decisión. Porque ellos saben que si se amontonan en un grupo, van a punzarse. Pero ellos prefieren tomar el riesgo a lastimarse que congelarse todos y morir. Y vea, Dios no le llamó a la aislación. Le llamó a estar involucrado. Y muchas personas ahora, han caído en el hábito de quedarse en casa y ver televisión los domingos. Y yo sé que estoy pisándole los callos. Pero uno tiene que estar en la adoración congregacional. Porque uno no va a la iglesia solo para ver qué puede obtener. Uno va a dar. Uno va porque la iglesia se supone que es un lugar que provee maneras de servir. Si tienen programas de alcance, habrá algo en lo que pueda participar. Va a haber un ministerio de prisiones o alcance a los pobres. Tiene que haber algo en que usted pueda involucrarse. Pero si no puede hallar un lugar así, busque un refugio en la ciudad y sea voluntario. No, haga algo. Mire, rehúse el no hacer nada. Porque mientras más no haga nada, aún más infeliz será. Lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Y yo no quiero que se vayan a su casa enojados. Sino que lo que les estoy diciendo, lo que les he dicho antes y digo hoy, claro, siento esto de todo lo que predico. Es importante que oigan esto, porque realmente yo nunca jamás trato de decirles algo que no crea que les beneficie. Porque yo realmente los quiero. Si no fuera así, ya habría renunciado hace rato y estaría meciendo a mis nietos estando en mi casa. Alguien que casi tiene 80 años no tiene que hacer esto por lo divertido que es. Esto requiere toda mi fuerza y tiempo. Amén. Y paso mucho de mi tiempo tratando de cuidar de mi persona para tener suficiente fuerza para venir y dar a Dios lo que tengo. Y le dije hace rato, toda la fuerza que tengo va a ser para ti. Toda la energía que tenga Dios es tuya. Tú la recibirás. Jubilarme. Yo ni me imagino qué haría si hiciera eso. Si yo aún puedo abrir mi boca y decir una cosa de la palabra que pueda ayudar a alguien, ¿por qué querría estar sentada sin hacer nada? Y lo mismo va para ustedes. No son diferentes a mí. No son llamados a hacer esto, pero son llamados a otras cosas. Les desafío a pedirle a Dios que los use. Los desafío a ir a casa y orar, Dios, estoy dispuesto. Yo no sé hacer mucho que yo sepa, pero estoy disponible. Eso es todo lo que Dios quiere. Quiere que esté dispuesto. Diga, úsame. Si puedes usarme, úsame. Créame, no pasará mucho tiempo. Dios le dará algo que hacer. Puede que ni siquiera sea lo que usted quiera, pero le dará algo que hacer. Amén. Pero recuerden, no les tiene que gustar todo. Solo tiene que obedecer. La clave es ser obediente. Amós 6.1 dice, hay de los que están muy cómodos en Sion, que solo andan acostados y no hacen nada. Apocalipsis 3.2 al 3, levántense y estén despiertos. Y fortalezcan e invigoricen lo que queda y que está a punto de morir. Pues yo no he hallado ni una cosa que hayan hecho, ni una obra que cumpla con los requisitos de mi Dios o que sea perfecta a sus ojos. Recuerden la lección que han recibido y oído continuamente. Tengan esto en su corazón, obedezcan y arrepiéntanse. Y en el caso de que no se despierten, ¿saben lo que significa? Que se aviven. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que está en ti. Miren, quisiera a veces que hubiera un gran grupo de personas en uno de mis días malos que vinieran y que me animaran, pero no siempre hay gente así. Yo paso tiempo sola. Tengo que mantenerme animada como David, animarse a uno mismo en el Señor. Mire, es bueno cuando hay una de estas conferencias, porque veo gente en todas partes. Pero en esos dos años que pasamos encerrados, lo que hice fue predicarle a una pantalla. Eso no es divertido. Uno dice algo chistoso y nadie se ríe. Y no hay ninguna reacción. Pero uno sigue adelante. Tiene que seguir poniendo un pie delante del otro. Si se siente bien en sus emociones, qué bueno, pero si no, uno sigue haciéndolo. Siga haciéndole fiel a Jesús. Jesús, porque yo voy a venir como un ladrón en la noche. En toda la Biblia dice que cuando Jesús venga va a ser un momento en que no le esperemos. Él se aparecerá. ¿Y qué creen? Será demasiado tardo para ir a prepararse. Por eso en toda la Biblia dice, ven y oren, estén alertas, estén activos. Y la Biblia nos dice que sigamos activos. Porque yo quiero repetirlo. Si se mantiene ocupado haciendo cosas buenas, no tendrá tiempo para hacerlas malas. Amén. Una de mis escrituras favoritas está en Mateo 11, 12, y dice, el reino de Dios ha sufrido violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y sabemos que el reino de Dios está bajo ataque. Y que uno de los mayores ataques que he visto es sacar a Dios de todo y está pasando ahora mismo. Y por eso debemos levantar la voz más que los incrédulos. Amén. Pero oigan esto, el reino de Dios ha sufrido violencia desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y los violentos lo toman por fuerza. Ustedes van a ser cristianos violentos. Pero esas son dos palabras griegas diferentes. Significa que el violento, bueno, que el reino de Dios ha sufrido violencia, ha sufrido graves ataques, pero los violentos. Y dice, los enérgicos lo toman por fuerza. Los enérgicos. Así que no seamos perezosos, echados para atrás, sin acción, murmurando y quejándonos, criticándolo todo. Dios nunca hace lo suficiente. Mira mi lista de lo que tienes que hacer por mí hoy, Dios, si quieres que yo siga en el reino, porque si no me rindo. Ay, miren. Vean, yo tengo la piel bien delgadita en mis antebrazos y me salen unos moretones y me están saliendo hasta cicatrices en los brazos sin ningún motivo y oré antes de la conferencia que no me salieran moretones antes de la conferencia que tuviera lindos brazos. Y mire, la Biblia dice, si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y lo haré. Así que al venir acá a la conferencia, me salió uno. Ni siquiera sé cómo me salió. Fui al baño y cuando salí, ahí estaba. Así que yo le dije al Señor, bueno, yo permanezco en ti, tu palabra está en mí, yo te pedí algo y no lo recibí. ¿Qué pasó ahí? Y no me dijo nada. Bueno, yo sé que si hay una falla, está de mi lado, no del lado de él. Así que no me voy a rendir, no voy a dejar de llorar, no voy a dejar de creer en la palabra porque una cosita no me funcionó de la forma en que quería que funcionara. me oyeron. ¿Me oyeron? Si uno no quiere confundirse, deje tratar de entenderlo todo. Yo no estoy confundida por esto porque no trato de entenderlo. Así que yo digo, no me importa, yo he decidido permanecer donde estoy. aun si pareciera que no funcionara, no importa si soy loca, aun si resultara en que al final estuviera equivocada, al menos me divertí. ¿Me están oyendo? mire, decida que no siempre va a estar poniendo a Dios a prueba. Ay, lloré por un bebé y nunca tuve un bebé, y lloré para casarme y nunca me casé, y lloré que mi esposo cambiara y nunca cambió. Así que ahora estoy enojada con Dios. Dios mío, no esté enojada con la persona que le puede ayudar. Me escucharon. Yo no estoy enojada con Dios porque fui abusada sexualmente por mi padre. No fue culpa de Dios. Mi padre era el que tenía el problema. Y lloré que Dios me sacara de la situación. Mire, oré por cosas que no debía haber pedido, que mi papá se muriera, oré por todo tipo de cosas. Pero Dios no me sacó de la situación. Sin embargo, me ayudó a superarlo. ¿Verdad? Y mire, la gente dice, lo que no te mata te hace fuerte. Pues a veces hay que pasar por cosas que no entendemos solo porque estamos recibiendo experiencia que Dios quiere después poder usar para ayudar a alguien más en la jornada de la vida. Mire, todo el mundo pone excusas y dice, las excusas son razonamientos rellenos de mentiras. Dios llama a Moisés y Moisés dijo, oh, te equivocaste, no soy elocuente al hablar. Dicen que tartamudeaba. Tienes al hombre equivocado. Qué curioso, mire, cuando el momento no era adecuado, Moisés se adelantó de Dios y mató a un egipcio y Dios y Dios tuvo que enviarlo al medio de la nada por 40 años para que aprendiera lecciones y cuando Dios estaba listo para que fuera, él no quería ir. Gedeón puso excusas y dijo, oh, perdóname, Señor, tienes al hombre equivocado, mi tribu es la más débil en Manasés y soy el menor de mi familia. Pero ya saben, en realidad, cuando Dios nos llama a hacer algo y decimos que no podemos, en realidad, realmente lo que estamos diciendo es Dios no puede hacerlo. Porque quiero decirles, a mí no me importa qué tipo de debilidad tenga, la fuerza de Dios es más fuerte que su debilidad y ahí es donde su fuerza opera. mi fuerza es hecha perfecta y se exhibe en tus debilidades. Tres personas tenían excusas en Lucas capítulo 14. Un hombre estaba dando una gran cena y él invitó a muchas personas y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los invitados, entren ahora, todo está listo. Pero todos por igual comenzaron a poner excusas. el primero dijo, yo compré un terreno y tengo que ir a cuidar de él. Por favor, excúsame. El otro dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a ir a examinarlos. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, yo me acabo de casar y me es imposible ir. Yo pueda que crea esa antes que las otras dos, no sé. Jeremías dijo, yo soy muy joven. Y Dios dijo, antes que te formara en el vientre, yo te conocí y aprobé de ti. Y déjeme decirle, cuando Dios dice, yo te conocí, Él sabe cosas que usted ni siquiera sabe. Y yo te aprobé como mi instrumento elegido. y antes de que nacieras, yo te separé y te aparté y te señalé a ti como profeta, a las naciones. Usted tiene un destino. ¿Me escucharon? Usted tiene un destino. y vean, no entendemos el valor de las cosas pequeñas que podemos hacer. Y eso es lo que quiero que entiendan antes de irme. Que soy fanática de los actos de bondad espontáneos. y y realmente me gustan, me gusta, como les dije, mi esposo le dio a la mujer que estaba limpiando en el hotel 100 dólares, ella lloró y lloró. ¿Saben por qué lloró? Porque nadie ha hecho eso por ella. Los pecadores no hacen ese tipo de cosas. Tal vez de vez en cuando encuentre un pecador generoso, pero no a menudo. y estas son las clases de cosas que puede hacer todo el mundo. Dice, yo no tengo 100 dólares, pero tiene 5. ¿Tiene 2 dólares? ¿Tiene 50 centavos? El poder está en el acto de generosidad, no está en la cantidad. ¿Me están oyendo hoy? El poder yace en el acto de generosidad, no la cantidad. Dejen de decirle a Dios lo que no tienen, porque su palabra para usted hoy es, ¿qué tienen? ¿Qué sí tienen? ¿Puedo hacer un pastel? Bueno, haga uno y lléveselo a alguien que esté enfermo. Puede hacer, yo puedo limpiar una casa, bueno, vaya y limpie la casa de alguna madre soltera que tiene 7 hijos y nunca puede salir y hacer nada. ofrezca cuidar a un bebé y dele dinero para que vaya a cenar. Estas son las cosas poderosas que ustedes pueden hacer y también guarde la boca cerrada y no lo cuente. Y no se la pasa en privado pensando cuán bueno es. La Biblia dice, no deje que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Yo no voy a ir a casa y pensar todo el día de mañana en lo maravilloso que esto fue y el buen trabajo que hice. Yo me voy a levantar y actuar como todos los días. Me levanto, paso tiempo con Dios, estudio, orar, pasar un rato con Él. No tengo intención de trabajar mucho. Mañana quizás sí me siente mi tercero. Que voy a descansar también el lunes y probablemente vea una película y coma helado. Y voy a divertirme porque sí, trabajé duro y el martes por la mañana estaré haciendo siempre lo que hago y lo haré todos los días de mi vida porque he tomado una decisión. ¿Verdad? ¿Puedo conmover a alguien aquí un poquito? Hoy, mire que lo he decidido. He decidido lo que voy a hacer con mi vida. Y no la voy a desperdiciar en redes sociales chismeando de personas que ni siquiera conozco. Miren, pónganse de pie. yo voy a servir a Dios con cada onza de energía que tengo. Alguien me va a acompañar. Y miren, espero que sea en serio. Yo oro, Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús que incomodes a estas personas hasta que tomen acción. Dios, por favor, no dejes que se halgan de este lugar y que olviden lo que se les dijo. muéstrales los pequeños actos de bondad que sí pueden hacer, que pueden cambiar una vida, que pueden salvar al mundo. muéstraselo, Señor. Deja que tu prueba se convierta en tu testimonio. A todos les gusta un testimonio. Vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y es bueno ser capaz de testificar de la veracidad y verdad de la palabra de Dios. La vida a veces puede ser difícil. ¿Habrá alguien que esté de acuerdo con eso? Muy bien. Nadie resulta de repente con un testimonio. ¿A cuántos les encanta escuchar uno bueno? Nunca tendrá un testimonio si no ha pasado por una prueba. Así que seremos probados. Y no tan solo el enemigo tratará de probarnos, sino que Dios mismo nos pondrá a prueba. David oró para que Dios lo probara. a Él. Yo no hago esa oración muy a menudo, pero, ¿verdad? Les digo, David oró, oh Dios, examíname, pruébame, ve si hay alguna cosa mal en mí. Guau, eso sí es coraje. Nos encanta escuchar grandes testimonios. Pero si nunca pasamos nuestras pruebas, nunca tendremos el testimonio. Algunos se preguntan por qué doy vuelta y vuelta a la misma montaña todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, hay una cosita que necesitas saber acerca de Dios. Nunca lo removerán de su escuela. Simplemente usted continuará tomando el mismo examen vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta que lo pase. Amén. Y luego, después de pasar la prueba, de vez en cuando tomará un pequeño curso de repaso. Solo para revisar y ver si aún está donde debe estar en esa materia. Bueno, nos encanta escuchar y leer acerca de Noé, José, Abraham, Moisés, Daniel, Ruth, Esther, Pedro, Pablo. Pero, ¿les habría gustado ser ellos? Oh, pero, wow. Sería grandioso tener la vida de Joyce. Oh, cariño. Bueno, no vamos a hablar de eso. Tengo una gran vida, sí. Pero uno no hace esto sin pagar un precio por hacerlo. Amén. Nosotros, saben, pensamos, oh, wow, tuvo que haber sido asombroso. Pablo escribió dos tercios del Nuevo Testamento, wow, sí, sí. Moisés partió el mar rojo, wow. Ninguna de estas personas estaba tomando sus propias decisiones en su vida. Cada uno tuvo un plan que fue repentinamente interrumpido por Dios. Tal vez algunos tienen planes y Dios ha estado tratando de interrumpirle y no le ha dejado así que las cosas no le están yendo bien a usted. Porque, ¿sabe, cuando Dios decide meterse en medio de algo, ¿verdad que sí? La mayoría de las personas tienen un rótulo invisible colgado en su vida. Dios lo puede ver, pero otros no. Dicen, no me molesten. Esos rótulos, uno los cuelga en las puertas de un hotel pero no puede ponerlo sobre su vida. Si se la va a pasar con Dios, alístese para ser interrumpido. Puede tener un buen plan cada día, pero eso no quiere decir que va a poder cumplirlo porque si Dios lo necesita va a tener que responder. estoy segura que usted tenía un plan para su vida y probablemente no incluía tomar el riesgo de que la mataran y hacer cosas que normalmente uno no haría. Estas personas fueron puestas en situaciones que nunca habían afrentado. Y, ¿sabe, cuando Dios le pide que haga alguna cosa, el decirle, bueno, yo nunca he hecho eso antes? Eso no impide a Dios en nada. Así que fueron puestas en situaciones que nunca habían afrontado y en lo natural no estaban equipados para tratarlo. Estuvieron solos muchas veces en su dolor y tragedia, incomprendidos, criticados. Y estos hombres y mujeres vemos como la muerte de seres queridos, persecución, de justos, la hambruna, cárcel, rechazo, abandonamiento, abuso, injusticia, malentendidos. ¿Cuántos aún quieren ser usados por Dios? ¿Dónde están las manos? Había una que medio hizo así y la subió. ¿Saben? Les voy a decir la verdad. Ellos tuvieron que estar dispuestos a morir. Tuvieron que aprender a amar gente no amable a tener longanimidad y paciencia, a ser criticados, acusados, por largos periodos, esperar que Dios les liberara. Y también podemos ver en la vida de estas personas que gran fruto fue producido y que Dios les usó en asombrosas maneras. Usó a Esther para salvar una nación, una jovencita de 20 años porque ella estuvo dispuesta a poner a un lado su plan y dar un paso para hacer lo que ella sintió que Dios le decía que hiciera. Y yo sé que no todos son llamados al ministerio de tiempo completo, pero sí le digo que afecta a cada persona porque no hay ni una persona en este lugar a quien Dios no desafíe ni le pregunte que haga cosas que siente que son más de lo que pueda manejar. No me importa si es hablarle a su vecino acerca de Jesús. Nadie obtiene un testimonio sin una prueba. Si se la va a pasar con Dios, perseverancia, mire, la palabra perseverancia, una palabra bíblica, perseverancia, es un deber. Tenemos que aprender cómo perseverar, a cómo no salir corriendo de lo difícil. Tenemos que aprender que la única manera de salir de algo es pasar por ella. Amén. Y así que, mire, yo tengo mi propia definición de la perseverancia y me gusta. Y creo que la perseverancia significa el poder durar más que el diablo. O sea, no importa el tiempo que trates de sacarme de quiseo, yo lo que haré es aferrarme a Dios y no me rendiré ni me daré por vencida. Vamos, sigue agotándote tratando de agotarme a mí, pero yo no me voy a dar por vencida. Amén. Y le cuento, si usted no tiene nada más que el ser un cabezadura y puede decir nunca me voy a rendir, terminará teniendo la victoria. Yo tengo un letrero en mi oficina que dice nunca, nunca, nunca te rindas. Ya casi lo traje en estos días para mostrárselo. No se rinda, no se canse de hacer el bien porque en la temporada nada de vida cosechará si no desmaya. Y esa escritura es para cada persona aquí hoy. Todos nos cansamos, todos nos cansamos de esperar, todos nos cansamos de que el diablo nos moleste, todos nos cansamos de las cosas que nos suceden, pero solo aquellos que rehúsan darse por vencidos son los que saldrán adelante y serán parte del grupo que partió el Mar Rojo y hace la clase de cosas que estos personajes hicieron, hombres y mujeres. Sí, vamos. Perseverancia significa morar, permanecer debajo, el ser paciente, paciente. Y la paciencia no solo es la habilidad de esperar, tendrá que esperar aunque le guste o no, pero es cómo actuamos mientras esperamos. La paciencia es un fruto del Espíritu que nos mantiene dulces y amables. ¿Verdad? La paciencia es un fruto del Espíritu que nos mantiene dulces y amables. La paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Verdad? ¿Por cuánto puede atravesar personalmente y aún ser amable con otros? ¡Oh, Dios mío! Yo sí que he mejorado. 42 años atrás si yo hubiera ido al supermercado y el empleado, la cajera era nueva. les cuento. Yo podía tener puesto el broche que decía Jesús y todo lo demás. Pero les cuento, el fruto no era muy bonito. ¡Ah! 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 Ahora, 42 años después, no, dos días, ¿verdad? Ahora, 42 años después, estoy agradecida que no me tomó los 42 años enteros, pero sí, me tomó cuatro o cinco. y ahora, si hay una cajera nueva y veo que se pone nerviosa porque está teniendo problemas, le digo, oye, no te preocupes, no te preocupes, lo vas a hacer bien, terminará siendo genial en este trabajo. Todos cometemos errores, no tengo tanta prisa. Yo puedo en la actualidad, en realidad, puedo ahora pensar más acerca de otra persona de lo que pienso en mí misma. Me tomó 42 años. Pero ahora lo hago muy bien, sí, ahora. Y vean, hay otras cosas en las cuales posiblemente no sea tan paciente, pero en eso de empleados lentos lo conquisté. Paciencia, perseverancia, perdurar más que el diablo, aprender que no todo en la vida va a ser a su manera y que Dios espera que sea dulce y amable. Los cristianos se supone que sean amables, ¿lo sabían? Quizás eso es una revelación del día, no sé. ¿Qué aprendió en la conferencia hoy? Joyce dijo que se supone que seamos amables. Se supone que nos caigamos bien el uno al otro. Hebreos 6, 12, para que no sean espiritualmente perezosos, sino en cambio imitadores de aquellos que a través de la fe se apoyaron en Dios con absoluta expectativa y confianza en Él y en su poder y por paciente perseverancia, aun cuando sufrían, ahora están heredando las promesas. Así que, si usted está en este edificio hoy y usted está, bueno, se siente que tiene victoria en su vida, no quiero decir que todo es perfecto, pero siente que ha pasado a través de algo y tiene una buena cantidad de victoria en su vida, es porque en algún momento usted perseveró. ¿Verdad? En algún momento usted dejó de huir de las cosas duras y aprendió a correr hacia ellas y terminar de un solo con ellas. ¿Verdad? Yo tengo que decir que tengo una buena cantidad de victoria en mi vida ahora mismo. No soy perfecta de veras, pero sí estoy feliz la mayoría del tiempo contenta, tengo mucha paz y he progresado bastante, pero les cuento, yo tuve que aprender a dejar de huir de las cosas y simplemente decir, Dios, haz lo que sea que tengas que hacer y acaba con esto y si tienes que hacerlo, átame al altar y no me dejes huir porque yo no quiero seguir siendo la misma. Hay dos clases de dolor, el dolor del cambio y el dolor de quedarse igual y el seguir igual debería temorizarlo más que el de cambiar. Ellos perseveraron y ahora están heredando las promesas. Hebreos 10, 36, porque tienen necesidad de paciente perseverancia, el aguantar bajo circunstancias difíciles sin comprometerse para cuando hayan cumplido la voluntad de Dios, ustedes puedan recibir y disfrutar a plenitud lo que les prometido. ¿Cuántos ven estas cosas? Nosotros atravesamos algo para salir de algo y la recompensa siempre está al del otro lado, pero vamos a ser probados, vamos a ser examinados, vamos a tener que ser comprobados. ¿Preferiría perder su trabajo antes que mentir por su jefe? No hubo suficientes aplausos para eso, de verdad. Ahora sí que me preocupan, posiblemente hay que quedar un secundito más. No hay manera de ver cuántas personas han sido probadas en el pasado en algún tiempo y si hubieran tomado las decisiones correctas en el pasado, hoy estarían disfrutando una vida que sería asombrosa. Ya he contado esta historia antes, no era parte de este mensaje, pero lo tengo que decir para enfatizar un punto. Años atrás yo trabajaba para una compañía de venta de pescado y yo era la contadora y él quería que yo básicamente le ayudara a robar un dinero de un cliente porque le debíamos dinero y yo enviaba los estados de cuenta cada mes y estas personas tenían un crédito de 300 dólares y un balance porque habían accidentalmente pagado una cuenta dos veces. Así que él revisaba los estados de cuenta antes de que yo los enviara y él trajo esta cuenta a mí y dijo yo quiero que le cobres a esta cuenta y que muestre que el balance es cero. En otras palabras no quería mandarles el dinero porque ellos tenían un crédito en su cuenta. Bueno yo inmediatamente supe que era algo malo pero me fui a casa y lo pensé una noche y no pude dormir en realidad y yo yo mire realmente no era por decir una cristiana fuerte en esa época pero yo amaba a Dios iba a la iglesia yo tenía un poco de fibra moral y sabía que simplemente yo no podía hacerlo. Debbie y yo trabajábamos en la misma área y teníamos un solo carro así que quería decir que mi transportación no era buena y por muchas razones no quería perder el trabajo y estaba petrificada pensando ir y decirle que no iba a hacer lo que me pidió hacer y que me despidiera así que yo entré bien temprano el próximo día yo había decidido oiga había decidido que me iba a parar con Dios aun si perdiera el trabajo y quiero que escuchen eso yo ya tenía decidido que iba a parar metirme con Dios aun perdiendo el trabajo y habían varias cosas de las cuales no tenía respuesta si perdía el trabajo pero sabía que tenía que estar con Dios ¿verdad que sí? ¿está dispuesto a perder un amigo? si es lo que tiene que hacer para estar con Dios ¿está dispuesto a que se burlen de usted si es lo que tiene que hacer para estar bien con Dios? ¿están dispuestos a ser juzgados y criticados como los locos religiosos en la oficina a fin de estar con Dios? de veras estoy haciendo preguntas serias es tiempo de decidir que no vamos a comprometer lo que sabemos que es correcto solo para que todos nos acepten o para mantener un trabajo o cual sea la situación y no hay manera de ver cuantos cristianos hoy día hacen compromisos en sus vidas para ser aceptados por el mundo o por mantener un trabajo que paga bien o algo parecido y esto es lo que pasa ahora gracias a Dios Él me dio la gracia para pasar esa prueba yo entré bien temprano la próxima mañana y solo entré y estaba temblando muchísimo y dije sabe usted tal vez no entienda esto pero yo soy cristiana y no siento que pueda cerrar esta cuenta y hacer que tenga un balance en cero porque yo me sentiría como que estaría robando el dinero de ello si lo hago y dije yo necesito mi trabajo no quiero perder mi trabajo pero no lo puedo hacer bueno Él se puso rojo y farfulló y dijo bueno regrésate y vete a trabajar todo el día yo esperaba que Él me despidiera y finalmente justo cinco minutos antes de salir Él salió y como que golpeó al estado de cuenta en mi escritorio y dijo bueno envíales un cheque y así fue para terminar la historia me continuaron promoviendo en esa compañía hasta que llegué justo debajo del jefe yo no tenía la educación para ese trabajo la mitad del tiempo yo ni sabía cómo hacer lo que estaba haciendo pero Dios me dio la gracia para hacerlo y les cuento esto y creo esto si me hubiera comprometido en aquel entonces yo no creo que estaría aquí hoy contándoles esta historia yo tengo el testimonio porque pasé la prueba de verdad no abandone lo que Dios tiene planificado para usted la vida asombrosa que Dios tiene planificada para usted solo por comprometerse con alguien que quiere que usted peque para hacerles a ellos felices siga con Dios aun si le cueste el mundo entero usted vaya con Dios porque cuando todo esto se acabe no habrá nada más que Dios es cierto y saben tengo una fuerte opinión en cuanto a lo que les digo ahora porque ustedes están siendo probados y serán probados y de veras de veras de veras quiero que pasen su prueba para que puedan tener un testimonio para que puedan estar de pie contarle a alguien vayan con Dios no permitan que el diablo les robe el plan de Dios para su vida por un compromiso tonto pero eso no quiere decir que no puede ser perdonado por el pecado Dios nos perdona pero el solo puede usar a personas en una gran manera si el puede confiar en ellos en gran manera Dios tiene que poder confiar en personas que el quiere usar que no se van a rendir si se incomodan un poco y si